hola chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo espero que se encuentren muy bien y como ya vieron por el título hoy les voy a enseñar mis perfumes favoritos del momento que en estas semanas he estado utilizando bastante con los que mis ojos se van hacia ellos y los quiero utilizar casi casi que diario y si ustedes quieren tener de cuáles son los invito a que se queden viendo y el primer perfume que de verdad me ha estado encantando en este clima y es el toux toux este perfume chicos creo que y es lo que estábamos platicando con mi amiga pati si me estás viendo te mando un besote enorme es lo que estábamos platicando que este perfume tal vez no le gustan los días de mucho calor porque obviamente transpiramos y el perfume se esfuma o la piel lo absorbe mucho no sé pero este yo lo he estado probando como les digo aquí en mi ciudad no ha sido el verano más caluroso que hemos tenido ha sido de lluvias entonces me lo he puesto como que de tarde noche y el perfume destaca un montón este perfume lo estrené para mi cumpleaños me lo llevé a la playa y ahí estábamos obviamente en temperaturas súper altas imagínense en pleno marzo en la playa pues hay muchísimo calor entonces este perfume se iba totalmente se iba totalmente no le gusta el calor aunque es un perfume no pesado si es dulce porque si lo es pero porque tiene mora azul tiene almendras y tiene un toquecito de vainilla no le gusta creo que los el clima de calor mejor dicho no destaca en clima de calor como que le gusta un clima más templado algo fresquecito porque de verdad chicos que su aroma es delicia pura o sea este perfume es riquísimo con todas sus letras y opinión muy personal este huele a un perfume muchísimo más caro de verdad su aroma es riquísimo huele a fino a sofisticado para una mujer si jovial como muy femenina pero también con porte con distinción y así se me hace toque touch si ustedes no lo han probado denle una oportunidad no es una bomba de perfume no lo es pero tiene una estela que digamos que se mantiene al menos en mi piel así es es una fragancia riquísima y que vale vale la pena conocerla y como les digo ha sido uno de mis favoritos en estas semanas y bueno otro muy favorito en estas semanitas ha sido crisca a raza chicos esta fragancia obviamente que es una bomba dulce de chocolate completamente pero como les digo acá no ha sido un verano con mucho calor la verdad es que no por las noches llueve o por ahí de las 2 de la tarde comienza a llover y ya toda la tarde se queda pues con frío y obviamente se antoja este tipo de fragancias en días nublados que es como lo hemos estado pasando casi todo julio y pues ya este mesecito de agosto y entonces este se me ha antojado un montón aparte de que pues le puedo dar uso tranquilamente porque aunque ya está descontinuado yo ya tengo su repuesto si no me podía quedar sin él entonces le he estado dando buen uso ahí se puede notar a mí me encanta saben que obviamente lo gourmand es lo mío sí chicos un chocolate envinado completamente así que bueno este también lo he usado bastante en estos días es precioso otro perfume que de igual forma le he dado un muy buen uso y que yo sé que muchas personas se van a quedar así como de que o sea por qué si es verano sí chicos yo lo sé pero lo he estado usando mucho y es lolita land de lolita limpica esta es una bomba con salida cítrica porque cuenta con 5 tipos de cítricos tiene naranja, tiene bergamota, mandarina, bueno un montón chicos pero ese es solo como que en cuanto se atomiza porque de inmediato se va apareciendo este cóctel de Bellini que es de vino blanco espumoso con néctar de durazno y si chicos es básicamente a lo que huele a un durazno con muchísimo caramelo así tal cual y mucha vainilla por supuesto también tiene regaliz imagínense que bombita un poquito por ahí especiadito pero la verdad es que es precioso es una delicia es de mis perfumes más más favoritos y chicos la estela para que les cuento es una bomba atómica chicos este perfume de los que de verdad no has llegado y ya todos voltearon a ver que es lo que está sucediendo en el ambiente porque si es un perfume muy muy intenso y bueno pues de verdad que este es de los perfumes que para estas tardes noches lluviosas me lo he aplicado y es una preciosura en tiempo de frío otra fragancia que he estado usando también muchísisísimo en estos días es el Bright Crystal de Versace este es un perfume chicos que cuando no quieres nada pesado nada abrumador este es el perfume ideal porque obviamente huele es como que sutil delicado pero riquísimo al mismo tiempo para los que somos amantes de los perfumes no importa los días malos que estemos pasando pero queremos estar perfumados al menos a mí eso me sucede me levanta el ánimo estar perfumadita y pues sí este se me ha antojado muchísimo como les digo es un perfume súper femenino fresco delicado de esos perfumes que te hacen la vida más alegre así tal cual y sí obviamente muy con mucho porte obviamente se siente un perfume bien fino pero sí este ha sido de mis favoritos otro perfume que de igual forma se me ha estado antojando un montón es el Burberry Brit For Her un arance chicos que es muy versátil que rico su salida es un poquito cítrica fresca pero conforme va secando se le siente esta nota de almendra algo avainillada pero creo que nada pesado chicos es muy muy versátil muy una fragancia saca apuros que cuando no sabes qué utilizar qué perfume quedará bien Burberry Brit sin duda alguna te salva la vida se siente bien sofisticado chicos un perfume fino la verdad que súper bien hecho a mí me encanta es de las mejores compras que he hecho este año de verdad es precioso esta fragancia si ustedes no lo conocen sé que es el favorito de muchas personas pero si ustedes todavía no lo conocen pruébenlo chicos de verdad no se van a arrepentir es muy versátil es dulce sí pero con un toquecito como que de flores de cítricos es de los perfumes más ricos y placenteros es femenino te viste la verdad es que sí y bueno y bueno chicos pues esas fueron mis fragancias favoritas del momento las que he estado utilizando un montón y bueno pues platíquenme en comentarios a ustedes que ha sido el favorito de estos meses y les mando un beso enorme nos vemos en un siguiente videito bye y